Hola, ¿qué tal? Este otro videíto más, aprovechando que ya voy de salida de las enfermedades que, pues como ven, estos días no son muy favorecedores. Todo el mundo hemos andado un poquito enfermo, pero ya me siento un poquito mejor y voy a grabar otra cancioncita, que pues esta no es petición. Como les digo, voy a estar tratando de complacer todas sus peticiones, pero esta, bueno, sí es petición porque me la pidió la persona más importante, creo, de mi vida. Mi madre, Silvia López, esta canción va muy, muy en especial para ella. Amor de los dos se llama, del señor Vicente Fernández, dedicada especialmente en esta ocasión para mi madre, que gracias a ella pues estoy aquí y estoy haciendo esto que me gusta. Pues dice más o menos así. Vivir en el mundo Mi amor Con una ilusión Mi es loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Amor de los dos Si tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname 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 Ten compasión Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos Dios, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón Perdóname si te he ofendido Perdóname en compasión, mi vida es tu vida Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Sale pues, ahí quedó este bonito tema dedicado para mi gran madre Silvia López Con mucho cariño para él, espero sus likes y compartan en Facebook Seguiré con más complacencias, hasta la próxima